Muy buen reportaje como todos los que hace mi querida Eli. Oye Eli, pero ahora no vamos a hablar de sombrillas, vamos a hablar de las estrías. La buena noticia es que ya no será necesario acudir al bisturí o a las cremas que ayudan de manera lenta a evitarlas porque sale al mercado un procedimiento estético que usa el tatuaje para corregir esas líneas blancas que no nos gustan a ninguna. Vamos a verlo. Gracias a nuestra Andrea Chediá, que increíble reportaje. Fíjense, es importante decirles que este procedimiento puede costar entre 500 y 2000 dólares. O sea, es accesible de alguna forma, ¿no? Para gente que ha surgido de este problema por tanto tiempo. Sí, porque hay muchas mujeres que sí se sienten como muy acomplejadas y esto quizás es una buena opción, como bien decías. Así que hoy se puede arreglar de todo, gracias a Dios. De todo, de todo. Y más del cerebro, no. Bueno, pronto. Pero de todas maneras, las estrías de verdad a nosotros nos preocupan mucho, pero realmente no son un gran problema. O sea, si tú sabes taparlas con alguna ropa o algo. Exacto, ahí lo tienen. Bueno, pues vamos a seguir con mucho más de Despierta América. Chicos, ¿ustedes vieron el reportaje? Muchísimas gracias. Debo ser honesto, esto es lo que a mí más me gusta de la televisión. Cómo a través de la televisión podemos ayudar a nuestra gente. Fíjense esa conexión, esa cobertura en equipo. Los Ángeles, en Mississippi, nosotros aquí y todo para darle la mano a nuestra gente que tanto lo necesita. Y que la gente lo sienta, ¿verdad? Y que lo sienta de esa manera. Cuán importante. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a tratar de pasar algo que sea un poco más alegre en todo este asunto. Si quieren saber cómo pasan los Fernández su fin de semana, aquí se lo decimos. Y es que...